Por largos años perdura la dificultosa tarea de emplazar los sellos de la luz, allí donde han de residir, con la dedicación de preservar la oscuridad en su morada. Dichosas las cuatro casas que sin peligro y sin estorbo custodian los sellos y se prestan al cometido de conservar la aventura de vivir en paz, olvidándose de cualquier ingrata memoria de tiempos más belicosos. Sin embargo, en esta ocasión... El peligro conocido de la dama, que en roja sangre se baña, para el dirigente desgracia del que con ella tratara, aquí se halla. Lo que te voy a narrar a continuación es una historia sin un final escrito, pues tú eres el único protagonista y tus decisiones forjarán nuestro destino. Bienvenidos al reino de la torre y la laguna. Olvídate de todo lo que conociste. Consigue la gloria suficiente para ser considerado un campeón. Resuelve el misterio para ser considerado un héroe. Atrévete con esta nueva experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!